placa placa no nos podemos tirar en ningún momento nos podemos tirar avisen y digan para donde no hay ni que hay monina tengo el azúcar de aquí atrás y la otra domingo una escalera y domingo mira ok estoy aquí ya me compro un strike billy mira aquí están por aquí mira hay dos que vienen para acá para que suban los tíos morteros que compré ahora mismo billy dice en donde lo tiene la caja de chaleco coge la billy guarda la que no tengo espacio la caja de bala necesito chaleco yo no tengo espacio tampoco tiene el self revive ahí domingo si tú tienes espacio dale la cruz para abajo si tú quieres el self revive la placa la caja de bala también niña mira que se la puedo coger donde está la caja de bala donde está la caja de bala aquí aquí vamos a coger la caja de bala helicóptero 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 aquí la macho la macho la macho la macho caíte explotado mira se salvó porque cañó en el agua el no se salvó, el no se salvó ahí viene el fuego estamos ganados ya lo vi, ya lo vi, estoy protegiendo estoy protegiendo, ya lo que se va a pisar tumbado, está tumbado, está cogido, está cogido un taco y uno me dicen cuando tire el muitero, tengo un muitero estamos bien, estamos bien ok vuelo allá en el agua, vuelo allá en el agua no lo tire chaleo yo tengo más, yo tengo más y tenemos la vaina aquí tenemos mucho dinero para comprar yo no tengo ni mierda, yo soy infeliz ya el vaina lo rompió, lo rompió el galo estás en la top 10 cobraste el galo de atrás vuelo aquí, vuelo aquí, al frente al frente, al frente ahí, 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 aquí, mira buenísimo, ahí mismo, ahí mismo se metió para el agua no, no, él está detrás de esas cajas ahí se metió para el agua estamos bien aquí porque nada más tenemos que caminar un ching para el otro lado, che no, no podemos ir en ningún momento te puede tirar tú tienes más cara voy a tirar el muitero cuando ustedes me digan acuérdense cuando veamos la cosa fea lo tiramos para que me no segue nadie cheturo y compra, cheturo y compra otro apodo no tiene dinero espodernos, no tenemos la mano no estoy aquí ya estoy aquí ya stop, somebody shopping arriba, arriba, nuestros, chicole, ahí nos viene diabele, no murió así está herido lojuz aquí hay dos abajo aquí hay dos abajo tranquilo, tranquilo no te estires no te estires no le de papaya brinca no dañe la máscara está bien ese fue el que pide ahora mismo me dicen cuando tiro tirame el tiro tirame el tiro en el medio en la calle ok me dio tranquilo estamos bien todavía ya se va a romper la placa a mí tranquilo tranquilo subió 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 no me disparas me disparas no estoy vivo todavía al diablo el aire me mató quédate quédate y cheque yo me estoy repiviendo yo mismo en el agua 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 bueno quedó un solito en el agua no tengo maná no no murió murió está ahí revivirme revivirme con las pistolas buena buenísima ganamos jajajaja y victoria domingo buenisima mira eso mira esa repeat after me no me pone reply ya no dígase algo domingo yo si que te lo quieres decir un tiempo que ganó eso fue billy diga la real dímela abre la boca ya hace rato tu no tienes que decírmelo buenisima iba a ser lo mismo de que quedas